Hola, tengo el gusto de contar nuevamente con la colaboración de José Manuel López. José Manuel es físico y es especialista en astronomía. Trabaja en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California y en esta ocasión nos hablará sobre las predicciones de la relatividad general. ¿Esto de qué se trata? Agujeros negros, dispersión de la luz y lentes. Muchas gracias José Manuel por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Muchas gracias Elena por la invitación y para mí es todo un placer de nuevo estar aquí compartiendo un poco del conocimiento en tu canal de YouTube. Y bueno, de los que les voy a platicar ahora es precisamente como comentaba Selena de algunas de las predicciones de la relatividad general. De hecho, esta teoría la formuló Einstein por ahí en el año de 1914 y fue publicada en el año de 1915. Y de hecho, la teoría de la relatividad general se basa en las siguientes ecuaciones. De hecho, para la mayoría de la gente, quizá la ecuación más conocida de Albert Einstein es la famosa ecuación que de hecho casi todos los físicos por ahí en algún momento de nuestra vida tuvimos la camiseta con la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Y una ecuación que es menos conocida, pero es quizá por lo que Einstein es más conocido, es por la relatividad general. Estas ecuaciones que les muestro aquí son las famosas ecuaciones de la relatividad general de Einstein o también conocidas como las ecuaciones de campo de Einstein. De hecho, estas ecuaciones se consideran quizá uno de los logros más grandes del pensamiento humano. Y son ecuaciones muy importantes, pero lo más importante y que es precisamente el tema de esta charla, esas implicaciones o quizá las predicciones que de hecho ni el mismo Einstein esperaba. Es más, inclusive ni el mismo Einstein creyó en ellas. Inclusive al mismo Einstein le resultaban complicadas. Y bueno, estas ecuaciones de la relatividad general operan o digamos actúan en un escenario muy interesante. Este escenario en el cual estas ecuaciones operan se le conoce como el espacio-tiempo. De hecho, nosotros estamos acostumbrados a lo que es el espacio, el espacio tridimensional, que es en donde nos movemos, donde caminamos, donde comemos, donde hacemos nuestras actividades. Entonces, sin embargo, las ecuaciones de la relatividad de Einstein viven en un espacio o actúan en un espacio de cuatro dimensiones, donde aparte de las tres dimensiones espaciales, también está la dimensión del espacio o la dimensión espacial. De hecho, en la mecánica de Newton, el espacio simplemente es una coordenada. El tiempo básicamente es constante, no cambia. Es algo estático en muchos sentidos, ¿no? Y es más, algo muy interesante es que el tiempo solo va hacia enfrente y no puede modificarse, básicamente. Sin embargo, aquí pasa algo curioso. De hecho, estas ecuaciones de Einstein no solo tratan del espacio tridimensional, sino también del tiempo, esta coordenada espacial. O la famosa cuarta dimensión, que soy un poco como de película de ciencia ficción esotérico, ¿no? Pero básicamente es el tiempo, y el tiempo es un ente dinámico en la relatividad de Einstein. Entonces, como les comentaba, las ecuaciones que les montré anteriormente, que aquí les muestro en el panel a mi derecha, las ecuaciones de Einstein, de hecho, relacionan dos cantidades muy importantes, que de hecho es el espacio en sí mismo y lo que es la masa y la energía. Pero básicamente, ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa, o que simple y llanamente nos quiere decir es que en presencia de masa y energía, el espacio se curva. De hecho, si no hay masa y no hay ningún tipo de energía, nosotros podemos visualizar el espacio como una sábana, algo que es plano, una sábana bien planchadita, claro, ¿no? Una sábana, ¿sí? Y cuando nosotros introducimos la presencia de una masa, de que la masa en sí misma posee gravedad, esta tiende a modificar la estructura del espacio-tiempo. Pero no solo eso, y algo muy importante, es que también modifica el tiempo. No solo el espacio tridimensional, sino también el tiempo. Y esto tiene consecuencias muy, como veremos, muy, muy importantes, ¿no? Entonces, básicamente, en esta ecuación de la Relatividad General de Einstein, el lado izquierdo de la ecuación está relacionado precisamente con la geometría del espacio, y el lado derecho con la masa y la energía. O sea, básicamente, ¿sí? El espacio le dice a la masa cómo moverse, y la masa y la energía le dicen al espacio cómo debe curvarse. Entonces, noten que es una relación muy estrecha entre entre dos cantidades. Ahora bien, nótense que hablo de masa y energía. ¿Y por qué razón? Porque recuerden, que esta sí la recuerdan muy bien todos, la famosa ecuación E igual a ms al cuadrado. Pues bueno, noten que tenemos una relación entre la masa y la energía, que de hecho, básicamente, son dos cosas de lo mismo. Y es de esperar, ¿sí? Que en esta ecuación de Einstein, ¿sí? Se manifieste precisamente esta relación que hay, ¿no? Tan estrecha entre la masa y la energía. Entonces, tanto la masa como la energía son fuentes de curvatura, ¿sí? Y modificación del espacio-tiempo, de hecho. Entrando un poquito, un poquito en materia, veamos algunas de estas predicciones, ¿sí? Eso que son muy interesantes. Y como comentaba, el mismo Einstein, inclusive, dudó, ¿no? Dudó, ahora sí que, de la magia o de esta capacidad predictiva de sus propias ecuaciones. Y una de ellas, quizá la más importante, es precisamente la expansión del universo. De hecho, una vez que el mismo Einstein postuló su teoría de la relatividad general, casi inmediatamente algunos físicos se centraron en ella. Y uno en particular muy importante fue un sacerdote católico, de hecho, el padre George Lemaitre. De hecho, el padre George Lemaitre era un físico teórico. Y él lo que hizo fue aplicar estas ecuaciones de Einstein al universo en sí mismo. Y lo que hoy lo obtuvo fue un resultado que en su momento parecía extraño y contradecía, digamos, lo establecido. Porque en aquel tiempo se pensaba que el universo era estático, que era inmutable, y que básicamente siempre había existido. Sin embargo, el padre Lemaitre, al utilizar las ecuaciones de Einstein y tratar de describir la dinámica del universo, él encontró este resultado bastante extraño. De hecho, él presentó sus resultados a Albert Einstein. Y a Albert Einstein lo único que pudo decir fue que, bueno, las matemáticas eran correctas, pero que el resultado era aberrantemente erróneo. O sea, él no creyó que el universo se estuviera expandiendo. Que de hecho era una predicción, era una consecuencia de sus propias ecuaciones. Y algo más fundamental todavía ahí es que, y algo que postuló el padre Lemaitre, es la cuestión del origen del universo. Porque él dijo, bueno, si el universo se expande, tuvo que tener un origen. Bueno, a ese origen el padre Lemaitre, no le llamó el Big Bang como tal, porque ese término se acuñó por allá en los años 40, pero él le llamó el átomo primigenio. Entonces, él postuló que a partir de ahí, pues, surgió el universo y se empezó a expandir. Einstein estaba en total desacuerdo de esto, por cierto. Sin embargo, esto fue como a mediados de la década de los 20, ya para finales de la década de los 20, un astrónomo estadounidense, el famoso astrónomo, quizá uno de los más célebres, de hecho, el telescopio espacial, uno de los más importantes, lleva su nombre. El famoso astrónomo Edwin Hubble, él, observando galaxias, muchas galaxias, de hecho, él encontró un detalle muy interesante con respecto a estas galaxias, que conforme la galaxia se encontraba más distante de nosotros, estas galaxias se alejaban más rápido. Es decir, había una correlación, como pueden ver aquí, como podemos ver aquí. Entre más lejos se encuentra la galaxia, la velocidad a la cual se aleja de nosotros es mayor. Y él postuló que esto era consecuencia precisamente de la expansión del universo, y este resultado fue muy fundamental, porque al final de cuentas apuntaló los resultados del padre Lemaitre, que por cierto, al padre Lemaitre se le considera uno de los fundadores de la cosmología moderna. Entonces fue un resultado muy, muy importante a finales de los años 20. De hecho, Hubble tuvo otro resultado muy interesante, pero particularmente en este campo fue una contribución increíblemente valiosa. También la cuestión de la dilatación del tiempo, como comentábamos, las ecuaciones de Einstein no solo tratan del espacio tridimensional, sino también del tiempo. De hecho, la presencia de masa o energía también modifica el tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que la presencia de un campo gravitacional, cuando tenemos un objeto masivo, el tiempo también se va modificando en presencia de este cuerpo. Y por ejemplo, si nosotros nos encontramos más cerca, entre más cerca estemos de este cuerpo, el tiempo, de hecho, se va realentizando. Ahora bien, si nosotros nos vamos alejando, hay una cuestión muy interesante, si nosotros nos vamos, si nosotros, como podemos ver en esta imagen, tenemos un reloj, podemos ver que conforme nos vamos acercando a un cuerpo masivo, el tiempo se va dilatando, se va modificando, de hecho, ¿no? Conforme nosotros nos alejamos, también el efecto que podemos ver es que los relojes transcurren más lento cuando nosotros estamos más cerca de un campo gravitacional. Y el reloj transcurre más rápido o el tiempo transcurre más rápido, dicho de otra forma, ¿no? O equivalentemente, tomemos reloj como tiempo, transcurre más rápido. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué? O sea, pues bueno, sí, es interesante, ¿no? Pero es algo que en la actualidad sea de utilidad para nosotros y la respuesta es sí, es un contundente sí. De hecho, los GPS es algo importantísimo. De hecho, mucho de nuestra vida cotidiana se basa, se basa en este sistema de posicionamiento global. De hecho, los satélites, una serie de satélites que se encuentran orbitando alrededor de la Tierra y que son los encargados precisamente de, de, de darnos la, lugares más o menos exactos donde nos encontramos. Bueno, de hecho, ellos utilizan este principio para su correcto funcionamiento porque como comentaba y esto hay que verlo y nosotros nos encontramos en la superficie de la Tierra, pues obviamente estamos más cerca de la Tierra que los satélites en sí mismos. Entonces, para los satélites, el tiempo interno, su tiempo propio que le llaman, el tiempo de ellos, transcurre más rápido que nuestro propio tiempo. Entonces, noten que tenemos un desfasamiento en la cuestión del tiempo. Entonces, cuando se diseñaron estos satélites, se tomó en cuenta estos efectos de la Relatividad General que si no se hubieran tomado en cuenta, pues básicamente estaremos perdidos, ¿no? Nuestro GPS nos mandaría para otro lado, ¿no? Aunque, aunque es un efecto pequeñísimo, claro, minúsculo, difícil de medir, pero aún así es relevante y es un efecto acumulativo, de hecho. ¿Vale? Entonces, es un efecto muy, muy importante esta cuestión de la dilatación del tiempo, ¿no? Es fundamental, de hecho, para nuestra vida cotidiana. También, otro detalle muy interesante es con la curvatura de la luz. De hecho, la luz en presencia de la masa se curva, que de hecho fue una de las, digamos, fue la primera prueba experimental, ¿no? Precisamente de la teoría de la, o digamos que fue la primera vez que se sometió a prueba la teoría de la relatividad de Albert Einstein, precisamente utilizando este efecto de la curvatura de la luz y es interesante porque este efecto de la curvatura de la luz y, bueno, alguien podría decir, bueno, pues sí, está suave, ¿no? La luz se curva, pasa un rayo de luz cerca del sol, ¿sí? Por ejemplo, digamos, aquí el sol, pasa el rayo de luz y se curva, ¿sí? Y digamos, como en este caso de acá, podemos ver a la estrella en una posición falsa, ¿sí? Porque se ve modificada nuestra línea de visión debido a la curvatura de la luz al pasar cerca, por ejemplo, del sol. Pero en astronomía este efecto es de vital importancia porque si podemos ver aquí, miren, no solo este efecto de la curvatura de la luz va muy ligado con la cuestión de lo que es una lente gravitacional. Una lente, de hecho, sabemos bien que una lente sirve para amplificar objetos. Bueno, en ese sentido, una lente gravitacional openda del mismo modo. De hecho, los astromos la utilizan como una herramienta muy poderosa para ver objetos que de otra manera no podríamos observar. Que podemos ver amplificados. De hecho, podemos ver aquí la galaxia, la galaxia real y podemos ver la imagen, digamos, virtual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Amplificada, ¿no? Debido precisamente a esta curvatura de la luz y cómo se ve modificada la línea de visión. Esto hace que nuestra, a nuestra perspectiva, nosotros podamos ver la galaxia, ¿sí? Bastante más grande de lo que sería normalmente. Y es más, inclusive podemos observar objetos que se encuentran detrás de otros objetos que de otra forma sería imposible observarlos. Entonces, este, esta predicción, este efecto de la lente gravital o esta consecuencia, perdón, de la, de la relatividad general es de fundamental importancia, de hecho. De hecho, gracias a este efecto se han hecho mapeos extensivos de la cantidad de esta materia extraña que permea el universo, esta materia oscura y se ha hecho un censo de la materia oscura utilizando este efecto de la lente gravitacional puesto que la materia oscura, al igual que la materia ordinaria, compuesta por átomos, electrones, protones, y lo que se les ocurra, ¿sí? También se comporta desde el punto de vista gravitacional de la misma forma, ¿sí? Comparten esa propiedad de hecho. Entonces se ha utilizado como una herramienta poderosa para, para mapear, mapear, perdón, este contenido de materia oscura en nuestro universo, ¿vale? Otro efecto también y otra predicción de hecho de la relatividad general es el efecto de ondas gravitacionales. De hecho, las ondas gravitacionales o la gravedad, de hecho, o las perturbaciones gravitacionales, dicho más propiamente, pueden propagarse por el universo o por el espacio-tiempo como una ondulación, como agua, como una piedra, ¿sí? Cuando aventamos una piedra a un estanque de agua, vemos esas ondulaciones que se propagan en la superficie del agua. Bueno, de hecho, esto es muy similar. De hecho, la gravedad puede propagarse de esa manera. De hecho, la gravedad se propaga a la velocidad de la luz, de hecho. No es un efecto instantáneo como en la teoría de la gravitación de Newton, donde se considera como una fuerza que actúa de forma instantánea, ¿no? De hecho, las perturbaciones gravitacionales se propagan a la velocidad de la luz y nos lleva un tiempo, por ejemplo, sentir estas perturbaciones, ¿no? Y entonces, esto fue muy importante, ¿no? Porque las ondas gravitacionales no solo como una predicción interesante de esta teoría de la realidad de Einstein, sino que además también es una alternativa o una herramienta poderosa que puede servir también, ahora sí, como dicen, para observar el universo desde otra perspectiva. Ahora sí, como dicen, tener una gran cantidad de estos telescopios gravitacionales, que de hecho los hay, como les platicaré en un momento, ¿no? Entonces, básicamente, estos efectos se magnifican cuando tenemos eventos muy poderosos en el universo, como el colapso de agujeros negros, por ejemplo, cuando, por ejemplo, estalla una gran estrella, estas explosiones perturban el espacio-tiempo, ¿no? Cuando tenemos objetos muy masivos orbitando también, muy cercanamente, pueden modificar el espacio-tiempo y estas modificaciones se propagan como una especie de ondas por el cosmos, ¿no? Y es posible medirlas en principio. Estas perturbaciones son extremadamente pequeñas, pero pueden medirse, ¿no? Entonces, esta predicción de la relatividad general resulta que puede ser en el futuro una herramienta muy, pero muy, muy poderosa, ¿no? Y de hecho, a mediados de la década pasada, precisamente fueron, fueron por primera vez, fue probada esta predicción de la relatividad de Einstein, las ondas gravitacionales. De hecho, podríamos ver estos dispositivos que, como una especie de telescopios gravitacionales, por decirlo de alguna manera, y básicamente consiste en unos brazos muy largos, 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 de kilómetros, de hecho, y que al pasar las ondas gravitacionales perturban, perturban estos dos brazos, o sea, pasa y es como si tuvieran un par de canicas, por ejemplo, en una mesa y pasa un automóvil muy cerca, ¿no? Entonces, estas perturbaciones se propagan por el terreno, ¿sí? Y entonces, pueden vibrar o inclusive empezar a moverse. Bueno, estos dispositivos están diseñados de la misma forma, pero para ser sensibles al paso de las ondas gravitacionales. De hecho, el tamaño de estas perturbaciones es increíblemente pequeño, de hecho, menor que el diámetro de un átomo, o menor todavía inclusive, ¿no? Entonces, fue muy complicado, fue un proyecto, fueron proyectos de varios años, ¿no? Para poder llegar a este punto, que de hecho es el premio Nobel, ¿no? Por cierto, gran físico temporáneo, ¿no? Keith Torn ganó premio Nobel gracias a este descubrimiento, ¿no? O a esta corroboración experimental, de esta predicción de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Muy importante. Otra que quizá que todo mundo conoce y quizá la más exótica, que de hecho Einstein no creía, o sea, él sabía que sus ecuaciones predecían este tipo de objetos exóticos, pero en el fondo él no creía que existieran. Sin embargo, ahora sabemos, ¿sí? Sabemos que realmente existen, ¿sí? Ya de hace un par de décadas, ¿sí? Sí, sabemos que existen, ¿no? Y no solo eso, sabemos que el universo está plagado de estos agujeros negros, ¿no? Y hay de varios tipos, hay agujeros negros pequeños, hay agujeros negros supermasivos, ¿no? Estos agujeros negros supermasivos son los que se encuentran en los centros de casi todas las galaxias, inclusive aquí en nuestra Vía Láctea tenemos un agujero negro supermasivo, ¿no? Cuando dicen supermasivo están hablando de que un agujero de estos puede contener miles, decenas, cientos o miles de millones de veces la masa de nuestro Sol, estamos hablando de cosas que realmente son inmensas en masa, no en tamaño, pero sí en masa. También las explosiones de estrellas gigantes, estas supernovas también producen producen una especie de producen otra especie de agujero negro también, ¿sí? Más pequeños, más pequeñitos, ¿sí? Y se estima que aquí en nuestra galaxia va a haber millones de ellos, ¿no? Sin contar este gran agujero negro que se encuentra en el centro de nuestra galaxia y sabemos ahora que casi en la mayoría de las galaxias debe encontrarse un agujero negro. Ahora, la pregunta es ¿cómo se originaron? Bueno, no hay un consenso al respecto, de hecho, sigue siendo en muchos sentidos una pregunta abierta, ¿no? con respecto de la existencia de los agujeros negros y como les comentaba el mismo Einstein tuvo mucha resistencia, ¿no? Inclusive en creer la existencia de estos objetos tan exóticos y hace un par de años, ¿no? Por ahí que ya por fin pudo observarse, Fotografiarse ahora sí, digamos, en una galaxia relativamente cercana, un agujero negro, ¿no? Que está ahí comiéndose el material que gira alrededor de este de este agujero negro, ¿no? Y bueno, yo espero que que esta charla les haya sido informativa, que les haya sido de de su agrado en en entretenida y bueno, no me queda más que dar las gracias a a ustedes, ¿no? Por por su atención y y a Selene por por esta invitación. Muchas gracias, Selene. No, pues muchas gracias a ti, Manuel, por haber aceptado y compartirnos tus tus conocimientos con estos temas este tan interesantes y en boga. Muchas gracias, Selene. Sí, en boga, siempre van a estar en boga. Sí, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, siempre. O sea, es increíble lo que una ecuación que aparentemente es muy sencilla. Sí. Esas son la grandeza y la genialidad de estos científicos como Newton, Einstein, que saben sintetizar de el mundo que nos rodea en estas ecuaciones tan chiquitas, pero con todo el significado ahí. Con un contenido tan enorme, de hecho, y como comentaba, sí, está considerado uno de los logros, quizá de uno de los, si no es que el más, hasta el momento, quizá uno de los logros más grandes del pensamiento humano, estas ecuaciones de Einstein. Y hay un tema interesante, mira, Selene, en realidad, cuando uno habla de la relatividad general y las ecuaciones de Einstein, nota un detalle, se utiliza en plural. En realidad, no es una ecuación, sino que Einstein lo que hizo fue compactar en esta expresión tan sencilla, sí, compactar muchas ecuaciones, de hecho, de hecho, en realidad, son un conjunto de diez ecuaciones las que están aquí incluidas, de hecho, compactadas en una sola, ¿no? En esta expresión tan hermosa, que de hecho, visualmente es bella, matemáticamente es bella, pero también es endemoniadamente compleja, ¿no? Y en los detalles técnicos. Claro. Estamos hablando de análisis tensorial, ¿no? Sí, de hecho, sí, de superficies, de superficies, de superficies, de espacios de Riemann y todo esto, sí, es muy complejo, de hecho. De hecho, como comentario, de hecho, cuando empezó a trabajar en esta teoría Einstein, él no tenía el conocimiento matemático para poder atacar este problema, de hecho, él fue aprendiendo sobre la marcha, de hecho, contó con mucha ayuda, uno de los que quizá contribuyó más a esta teoría junto con él, y que lo ayudó bastante, de hecho, fue un amigo de él, y desde que estaba en el Politécnico de Zurich, el matemático Marcel Grossman, de hecho, fue uno de los que más le echó a la mano, por decirlo de alguna manera, ahora sí que entre cuates, ¿no? Sí. Sí, porque sí, Einstein no tenía un conocimiento muy profundo en este campo, de hecho. De hecho, existe un libro de una biografía de Einstein, este libro es muy interesante, el autor es Walter Isaacson, y la serie de Genius de Nat Geo está basada en este libro. Está basada en la biografía de, hay varias, pero quizá la más aceptada es precisamente la de Walter Isaacson, de hecho. Sí, y bueno, ya que hablaste de los agujeros negros, pues, la pregunta obligada, ¿qué fue lo que aportó Stephen Hawking en este campo? ¿Los agujeros negros? Sí. Bueno, en principio, uno, que fue una de las cosas que se basó su tesis doctoral, él mostró que el centro de un agujero negro y el origen, y el Big Bang, el origen del universo, eran equivalentes matemáticamente lo mismo, eran equivalentes matemáticamente, ¿sí? Y fue un resultado interesante, ¿no?, de Hawking, porque él básicamente lo que fue, fue como una, digamos que, teóricamente, ¿no?, fue como, fue como decir que el universo tuvo un principio, ¿sí? De hecho, a partir, que el universo surgió a partir de una singularidad, ¿no?, entonces fue uno de los trabajos, una de sus contribuciones principales en su, en su, en su tesis doctoral, ¿no?, precisamente esta, probar este, este punto. También, otra cuestión fue la famosa radiación de, de Hawking. Sí, sí. Siempre hemos oído que, que los agujeros negros, nada puede escapar de ellos, ¿no? Sí, sin embargo, él mostró que no era el caso, ¿sí? Que sí, que los agujeros negros sí pueden, pueden, digamos, de alguna forma irradiar algo de radiación, ¿sí? Y que esto, y que, y qué consecuencia podría tener esto, bueno, que de hecho, los agujeros negros se evaporan, los agujeros negros no son eternos, debido a esta, digamos, esta radiación que ahora le llaman radiación de Hawking, ¿sí? Obviamente, pierden energía y, pues, se van haciendo más chiquitos, se van haciendo más chiquitos hasta que, con el tiempo, claro, este puede ser un proceso de millones, miles, o miles de millones, quizá de años, los agujeros negros pueden, pueden desaparecer, pueden evaporarse. Sí, y esto suena muy, bueno, a mí me suena lógico, porque, si no, llegaría un momento en donde el agujero negro crece, 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 y, pues, devoraría a todo el universo, ¿no? Pues crecen, crecen, de hecho, los agujeros negros crecen, se fusionan, ¿sí? Cuando se fusionan dos galaxias, por ejemplo, que ese es un, que ese es un mecanismo muy, muy común en el universo, se fusionan, también se fusionan los agujeros negros, de hecho, los agujeros negros crecen, y es como, se piensa que, mucho, esos agujeros negros monstruosos que se encuentran en el centro de algunas galaxias, fue la forma como crecieron, fue la creción de otras galaxias, la fusión, fusiones de galaxias, Y se van, estos agujeros van creciendo de forma inmensa, no hay agujeros negros inmensos, estamos hablando de billones de más, de veces la masa de nuestro sol, ¿sí? Interesante, ¿no? Aunque todavía, bueno, hay cosas que no conocemos de los agujeros negros, por ejemplo, ¿qué pasa adentro en realidad, ¿no? O en el centro de un agujero negro, ¿qué hay? ¿qué pasa ahí, ¿no? Y bueno, ese es un, ese es un problema que, que no podemos, que no se puede, que no pueden resolver los físicos teóricos, ¿no? Ahí necesitan una, un link entre, entre lo que es la, lo que es lo, lo más pequeño, que es la mecánica cuántica, y lo más grande, que es la relatividad general, ¿no? La mecánica cuántica estudia lo más pequeño y la relatividad general, la dinámica del universo, ¿no? De lo, de lo más grande, ¿no? Entonces necesito un link entre ellas para poder estudiar o, o, o poder este, eh, comprender mejor, comprender qué es lo que pasa en el interior de un agujero negro, ¿sí? Ahora bien, es algo que quizás si alguna vez lo logremos, que es la famosa unificación, la teoría unificada, ¿no? Unificar lo que es la gravedad y la mecánica cuántica, que sí. Einstein estaba trabajando en eso, ¿no? Sí, estuvo trabajando, pero él, él no, digamos que, él, él rechazó esta parte de la mecánica cuántica, y le echazó esta parte, estuvo trabajando, no lo logró, no, no lo logró al ver Einstein, ¿no? Hay muchos chicos que han trabajado a través de los años y lo siguen haciendo, ¿no? Tratando de, de unificar, ¿no? Estos dos regímenes, ¿no? Lo más pequeño y lo más grande a través de la relatividad general y la mecánica cuántica. No sabemos, no se sabe si, si, si se logrará algún día, no, no lo sabemos. Pues a lo mejor necesitamos un nuevo paradigma en el marco teórico de en cómo, en cómo, este, escribimos los modelos, así como fue el, el cálculo diferencial, ¿no? Y a partir de eso se pudo. Sí, pues se pudo, por ejemplo, Newton pudo, pudo plasmar en forma cuantitativa su teoría de la gravitación, por ejemplo. Inclusive ahí, este, algunos piensan, pensan, bueno, desde hace unos 30 años, ¿no? O la, o la miraban, ahora ya, tal vez ya no tanto. La cuestión de la teoría de cuerdas, ¿no? Como el, como el, digamos, el, el link entre, entre estos dos mundos, pero. La esperanza, ¿no? Sí, la esperanza, pero parece que tampoco ha, ha prosperado, ¿no? En el, en el, de hecho, muchos físicos piensan que, que es una teoría, no, que esta teoría no, no, no ha podido hasta el momento dar, digamos, respuesta. No ha podido hacer respuesta satisfactiva, teoría, ¿no? Sí, mira, pero este, de eso se trata la ciencia, ¿no? Estamos tan acostumbrados a, a que nada más reportemos los casos de éxito, pero en todo, en, en todas las cosas que nos equivocamos, todas las teorías, teorías que utilizamos, y no funcionan, aprendemos algo, y debemos de, de, de reportar lo que no funciona para que las otras personas no partan de ser. Sí, sí, claro, uno, uno aprende mucho de los, de, de los errores, o de, o de los intentos, no, no digamos errores, no, sino intentos, o podría ser tal vez, ¿no? Intentos fallidos, ¿no? Como dicen, por lo menos, lo que, que, que es lo que uno hereda a las próximas generaciones. Bueno, no te, no, no te podemos decir por dónde debes ir, pero sí te puedo decir por dónde no debes ir. Entonces, eso es una contribución muy importante, ¿sí? Todos esos, digamos, ensayos y errores, es un aprendizaje, porque heredamos esto a las futuras generaciones, y de alguna manera, vamos, vamos, vamos cimentando, digamos, un nuevo camino, pues. Exactamente. Vamos rechazando, ¿no? Y vamos cimentando caminos nuevos, ¿no? Y es importante, los errores son importantes también, por supuesto. Exactamente, pues Manuel, muchísimas gracias. No, de nada. Por haber aceptado esta invitación, y ya sabes, con gusto compartir aquí lo, lo poco que uno ha aprendido, ¿no? Con todo gusto, Selena. Pues, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Bye. 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 Bye.